Yo voy a enseñar que voy a tomar vueltas Y yo lo voy a enseñar a hacer el insulto Oye, ya, ya, ya me voy a estar cruzando más de lo normal Todo mi sentido va viviendo más Me voy a fumar sin ningún apurón Despacito, quiero decir que voy a enseñar tu pelo despacito Yo 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 voy a enseñar tu pelo despacito Despacito, quiero decir que voy a enseñar tu pelo despacito Mi nombre es Fátima Fernanda Y muy buen servicio, muy amable, chofer Un recorrido muy bien dado Y pues un brinche muy padre, la verdad ¿Te la pasaron bien? ¡Sí! Nos encantó, la verdad, sí, recomendaría mucho Una porra para la señorita ¡Sí que te muda la B-Bomba! ¡Sí que te muda la B-Bomba! ¡A la río! ¡A la B-Bomba! 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 Gracias, muchas felicidades señorita Gracias ¡Gracias!